¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero reseñar el libro Apología para la Historia o el oficio de historiador del escritor francés Marc Bloch. Esta obra fue publicada de manera póstuma ya que Marc Bloch no pudo terminarla porque fue fusilado en 1944 por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial pero la edición revisada fue elaborada por Etienne Bloch, hijo del cofundador de la revista Anales. Para Bloch es indispensable que el historiador se muestre vigilante ante los acontecimientos de su entorno pues de no hacerlo la historia corre el riesgo de caer en el descrédito y desaparecer de la civilización. A la época en la que el autor escribió el texto la historia luchaba por adquirir la calidad de ciencia, una herencia del positivismo. Bloch, llamada al análisis constante por parte de los historiadores consideraba que la historia posee cualidades estéticas únicas y fascinantes porque las actividades humanas son objeto de su estudio. Además de eso, pensaba que la ciencia histórica debe divertir a quien se dedica a ella porque antes de buscar el conocimiento debe permear el mero gusto de hacerlo. Es una característica atrayente pero también se debe aplicar un sentido crítico de los sucesos tratados así como en una armenéutica propia de quien los revisa. Es menester la noción de que para el historiador no es posible constatar por sí mismo los hechos históricos razón por la cual recurre a los testigos, a la información vertida en los periódicos o más sucintamente a los documentos, cartas, fotografías, grabaciones, actas, vestigios físicos. Es una peculiaridad que contrasta con el presente ya que el conocimiento del pasado es irremediablemente indirecto porque ha pasado, precisamente, valga la redundancia. Si se quiere averiguar sobre las incidencias de una batalla militar es recomendable la revisión de los informes de los oficiales. Aunque no hay que olvidarse que, cito textualmente, en la historia, así como no hay autoridades propiamente dichas, no hay tampoco datos propiamente dichos, palabras de blog, un llamado a la prudencia en el manejo de la información pero también a la perspicacia del historiador para localizar datos en fuentes que no necesariamente son escritas. El investigador no debe conformarse con su propio testimonio sino que debe incrustar en su trabajo una mirada alterna, delegado de otros en forma de opinión o de estadística, sobre todo cuando se trata de un punto cada vez más lejano en el tiempo. Dice blog que todo conocimiento de la humanidad en el tiempo, independientemente de su aplicación, sacará siempre de los testimonios de otros gran parte de su sustancia. No hay que olvidar que la distancia temporal entre el objeto de estudio y el investigador se ve reducida gracias a los formatos documentales. Siguiendo con este rubro, el autor dice que la manera para conocer los acontecimientos humanos en el pasado y en el presente debe hacerse siguiendo huellas y pistas. Un relato escrito, una expresión de la época, huesos humanos, vestimenta, son evidencias con huellas y marcas de fenómenos que nuestros sentidos no perciben y no son capaces de captarse en sí mismos si no se analizan. El historiador obtiene lo que busca un ejercicio sensorial mental y para blog, los hechos históricos son hechos psicológicos porque es en otros hechos psicológicos donde normalmente encuentran sus antecedentes. De allí la idea de la derivación de fenómenos que provocan por sí solos la aparición de huellas. Blog habla de la incertidumbre y lo ubica en el historiador y en su lector, más no en los hechos referidos. Pregunta cómo saber si lo que pretendemos comunicar tiene algo de cierto. Para ello recurrimos al método deductivo-inductivo. Un ejemplo, si quisiéramos saber qué enfermedades eran causa de mortalidad en Inglaterra a principios del siglo XX, podríamos prever que entonces había males incurables como la tuberculosis. Y si se pretende inducir al lector a que nos crea que dicho malestar provoca la muerte de varias personas, sin mencionar otras que quizás pudieran afectar de igual a mayor forma, estaríamos discriminando fuentes y persuadiendo a quien leyera nuestro texto a creer nuestra, entre comillas, verdad. El historiador intuye, deduce y concluye una vez que tiene la información suficiente para sustentar su tesis. En lo que respecta al tiempo, la herramienta fundamental de quienes hacen la historia, Bloch afirma que el historiador trabaja con el tiempo y no se sale de él. Es allí donde estudia los fenómenos de su interés que atraviesan de un lugar a otro la duración y a veces el momento humano en el que esas corrientes se juntan en un nudo poderoso de las conciencias. Para esto es crucial que el historiador se envuelva en el periodo que estudia. Debe familiarizarse con expresiones, conceptos y en torno del suceso que pretende explicar. Además, debe describir y reconstruir el pasado histórico y transportarlo al tiempo presente para otorgarle sentido de acuerdo con la naturaleza del fenómeno tratado. Pensar la historia usando el presente como testimonio de su propio pasado. La ficha del libro es Marc Bloch, Apología para la Historia o el oficio de historiador, publicado por el Fondo de Cultura Económica en México en el año 2006. Muchas gracias y hasta pronto.